Gracias. Y de verdad el programa ha sido fantástico. Vamos, yo creo que ya lo sabíamos antes, pero ahora que ya ha pasado, pues estamos todos encantados porque ha sido de una riqueza y una cantidad de enfoques distintos, de distintas vivencias, de reflexiones. Nos vamos con mucho que pensar a casa. Bueno, este es mi agradecimiento y ahora os dejo a vosotros que nos contéis qué os ha parecido, qué esperabais y qué habéis visto de ese programa que tanto ha costado dibujar en un papel. ¿Qué tal, Benito, si quieres tú? ¿Al revés? Qué difícil. Ahora os cojo las cosas que... vuestras conclusiones las cojo yo primero. Bueno, para empezar agradecer al Ministerio la oportunidad de participar desde dentro en la organización de este evento. Ha sido una experiencia muy placentera, de estas que se aprenden un montón. Y gracias también a los compañeros del comité porque, bueno, yo creo que lo mejor de todas estas cosas, al final, aparte de las conclusiones y demás, cuando te vas conociendo a personas que son tan estimulantes y tan inspiradoras. O sea, veré por vuestros ojos un montón de cosas a partir de ahora. Y también agradecer a todos vosotros. Al final, yo creo que la conferencia inaugurada con Yo Noé dijo dos cosas que, por lo menos de donde vengo, me parecen esenciales. Una es que raramente encontramos foros que vayan más allá de las disciplinas, del fetichismo de nuestros propios lenguajes y podamos encontrarnos intentando ponernos la piel del otro, conocer todas las cosas que están sucediendo, intentar hablar un mismo lenguaje. Después, viniendo de Sevilla, de la periferia, también es un placer enorme tener la oportunidad de compartir y aprender cosas a las que normalmente estamos como muy focalizados en cada uno de nuestros territorios y no tenemos la oportunidad de conocer de primera mano y de rozarnos de primera mano con todas estas cuestiones. Y después, sobre todo, las personas. Yo qué sé, decías tú, creo que esto hay que dejarlo un poco reposar porque desde el primer día hasta el último, pues bueno, vamos conociendo a personas, no solamente en estos escenarios más formales, sino en los más informales, en los cafés, en las cenas y, bueno, yo ahora mismo me voy un poco como full of love. Así que, muchas gracias a todos. Bueno, deciros que ha estado tan apretado la agenda de trabajo y de escucha que no hemos tenido mucho rato de juntarnos a hacer las conclusiones como de una manera más concienzuda y un poco, yo creo que también en esa sensación de superados en conceptualizar, en entender y en sentir cuáles son las informaciones que se cruzan, ¿no? Que yo creo que son tan necesarias estas situaciones que atraviesan conocimientos que muchas veces nos cuesta verbalizar o entender qué es lo que ha pasado. Entonces, estoy de acuerdo con Sergio, yo necesito más tiempo para entender. Sí que me quedo con, como que yo me hago preguntas más como todavía, ¿qué es el espacio público? Me llevo mucho esa idea de bien común, ¿no? Como nueva idea que voy a acuñar en mi futuro profesional y a desarrollar. Como un, como creo que algo que habla más que de lugares, sino de esos entres, ¿no? Que hemos hablado mucho de esos lugares intermedios todo el rato que generan, que producen otras cosas, ¿no? Más allá del objeto o del lugar. Y la otra cosa que para mí también es muy valiosa y que ya es un poco mantra, que es hacer visible lo invisible, ¿no? Esa idea de cómo podemos, observando y escuchando y atendiendo, podemos descubrir que delante de nosotros hay muchísimas más cosas de las que nos creemos o nos hacen ver. Y no sé qué más. Julio, sígueme, venga. Hola. Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí. He aprendido muchísimo. Cuando en el mes de abril recibí la llamada de Benito, que vamos a estar en una reunión, y yo, sí, 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 cuenta conmigo, sí, sí, sí. Bien, no pensé lo que se venía encima desde el aspecto positivo. Los conocí a ellos, urbanistas, arquitectos, es decir, gente muy sesuda. Me sentaba en las mesas de trabajo, yo escuchaba, escuchaba filósofos, antropólogos, arqueólogos, urbanistas. Yo soy historiador, pero bueno, vengo del campo de la programación. Y con esto os quiero decir que aprendí mucho. Aporté mi pequeño granito de arena y ha sido un placer. Me ha emocionado muchísimo encontrarme con 600 personas que vienen, que están dispuestas a escuchar, a escuchar hablar de cultura. Y si tuviese que hacer un resumen, que además se lo comentaba, hay un espacio público que todavía disfrutamos, para bien y para mal, los fumadores, y son los exteriores de los edificios, donde realmente intercambiamos opiniones y demás. Y yo se lo explicaba, no sé a quién, le decía, a mí lo que me gusta más de todo lo que he percibido estas 48 horas es la sostenibilidad de los proyectos. Es que son proyectos muy humanos, con muchísima sensibilidad, con muchísima carga emocional y económicamente muy fáciles de abarcar. Es que no se necesitan grandes recursos para poder hacer cosas pequeñitas. Y la reivindicación de la escala, la reivindicación de los pequeños detalles, yo es realmente lo que más admiro y lo que más valoro. Y me quedo también con esos pequeños detalles de la organización. Yo es que hilo muy fino porque es realmente donde me gusta, ¿no? Me gusta, yo no lo sabía que en Madrid ya servíais el agua con la copita y con la jarrita, no lo sabía y yo iba todo convencido. Me parece una genial idea, ¿no? Aquí ya se hace desde hace tiempo, y dije yo, bueno, vale, pero me parece una genial idea. Igual que los sonidos, esos sonidos que parece que pueden estorbar y molestar porque están descontextualizados, pero es importante aprender a escuchar. La programación paralela, el librillo, que yo creo que está justificado, aunque hablemos de sostenibilidad, porque no solo tienes la programación, tienes esos pequeños espacios para escribir, para anotar. ¿Eh? ¿La? Sí, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué más? Las plantitas, que siempre me han gustado las plantas. Las naturalezas vivas. El karaoke de ayer ha sido total. Son de mentira las plantas. Da igual, quedan muy bien. Lo verde siempre queda bien. El karaoke de ayer es maravilloso. Al final son cosas pequeñitas que no necesitas más. Hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Hay que disfrutar de las relaciones entre las personas. Hay que conocer gente. Hay que intercambiar. Y realmente yo eso es lo que saco en conclusión. Y felicitar, evidentemente, a quien está detrás de todo esto. Yo trabajo en el mundo de la producción. Y yo sé que llevar cada espacio de un evento que organizas conlleva a un montón de gente. Gente que está filmando, gente que está detrás de la producción técnica, gente que está detrás de la logística. No sé, redes, etcétera, etcétera. Y sé que esto conlleva todo un esfuerzo, pero creo que es un esfuerzo que merece la pena. Y por lo tanto, a la institución, a la persona o personas que están detrás, ya no solo del equipo de trabajo, sino de la coordinación de un evento así. Y felicitarlos, porque realmente yo es lo que hay que pedirle a las instituciones. Creo que es este tipo de cosas. Es un dinero muy bien invertido. Y ojalá vosotras y vosotros marchéis tan satisfechos como yo. Ojalá nos veamos el año que viene. Un placer. Pues nada. Por mi parte también me gustaría sumarme a lo dicho por mis compañeros. Yo sí quería empezar agradeciendo, lógicamente, a Benito, Grial, Xavi y Rafa por este trabajo tan serio, tan profesional, tan riguroso y tan de verdad, tan realmente comprometidos con lo que estáis haciendo. Las personas, en última instancia, somos determinantes siempre en las instituciones y en cualquier lugar. Y aquí se percibe y el proyecto tiene credibilidad gracias a vuestro trabajo. Gracias a mis compañeros porque he aprendido muchísimo de ellos. Gracias a mis compañeros. La verdad es que para mí, como han dicho otros participantes, ha sido muy inspirador. Nuevamente he aprendido mucho. He decidido fomentar mi lado femenino todavía más para favorecer mi identidad comunitaria y relacionarme más. La verdad es que me parece esencial. Creo que es una de las conclusiones, sin duda, que tenemos que trabajar aquí. Y es que trabajando en colaboración vamos a poder hacer cosas mucho más importantes. Y que no tenemos que dejarnos llevar por la desesperanza de estos tiempos a veces complejos. Y que hay un montón de iniciativas interesantísimas. Que ojalá tengan más recursos, que se hacen con muy pocos recursos, pero ojalá tengamos más recursos para desarrollar estas iniciativas en calidad y en profundidad. Y con igual de rigor, pero con mucho más alcance. Y me parece que juntas, juntos, lo podemos conseguir más fácilmente. No creo que vaya a ser fácil. Pero la verdad es que he encontrado algunas personas extraordinarias. Y en particular con el grupo que estuvimos debatiendo el otro día. Me encantó la sensación de confianza todavía en que podemos hacer cosas y que se podemos transformar mucho de lo que no nos gusta de estas sociedades, de estos espacios públicos, de nuestras calles, de plazas. Y me llevo con un montón de lecciones que seguramente iré destilando. Y que intentaré implementar en mi día a día, trabajando desde lo micro, que es donde me encuentro ahora más cómodo. Y intentando ser coherente con mi visión del mundo, que espero que sea para favorecer un cierto bien común en el que creo. Y bueno, nada más. Le paso la palabra a Benita. Gracias. Sí, no sé si íbamos a visualizar alguno de los resultados de las herramientas participativas que hemos tenido. Bueno, más que son resultados así muy concluyentes, son sensaciones. Y cosas que nos pueden también inspirar o llevar a otros sitios, aportar ideas nuevas también a todas las que han surgido aquí. Un recuerdo muy especial para María Arana de Urban Bat, que ya justo iniciaba su festival Urban Bat. Yo sí me lo recomiendo. Justamente estos días se tenían que marchar. Un recuerdo muy especial para ella, que ha sido la quinta de las componentes del comité. Por mi parte, nada, darle las gracias absolutas a ellos y sincerísimas a ellos. También a mis compañeros, por supuesto, a todos los que habéis venido también. Porque yo al final creo que es un espacio también de generar propuestas desde lo individual. Donde la institución, lo público, genera un cauce para que ese conocimiento, esas ideas, vuelvan al común. Por diferenciar un poco ámbitos de acción. Lo que estamos haciendo es generar un conocimiento que es comunitario, común, que no queda en lo público, sino que lo devolvemos hacia vosotros. Y incidiendo con la idea de sostenibilidad, yo creo que en los proyectos de pequeña escala, lo que decía Julio, yo creo que la sostenibilidad está sobre todo en las ideas, en tener buenas ideas. Y creo que esto es un espacio para generar muchas ideas, sugerir muchas, poder activar otras en nuestra cabeza, a partir de la multiplicidad de propuestas, la diversidad de propuestas. Y creo que al final lo que hace la gente cultural es relacionar cosas. Y cuando lanzamos muchísimas ideas, cada uno genera las suyas propias a partir de los sistemas de relación. Y de ahí también la necesidad de insistir en las aproximaciones multidisciplinares. Ya se habló esta mañana. Nosotros tenemos la oportunidad también, por el ámbito que ocupamos dentro del Ministerio, de generar espacios de relación multidisciplinar. Yo he sido un absoluto convencido de la necesidad de hacerlo, más en un mundo como el de hoy, donde a través de conferencias o presentaciones como la de la Ingrid, que está aquí con nosotros, vemos que la interdisciplinaridad o la suma de disciplinas nos puede ayudar a visibilizar las ideas que cada vez son más invisibles y complejas de observar. Y bueno, esta es una gran apuesta que hemos defendido desde el principio en Cultura y Ciudadanía. Creo que en la edición de este año se ha visibilizado, se ha demostrado mucho más la cantidad de propuestas. Cuando pensamos en espacio público, mucha gente piensa en arquitectura, urbanismo o arte público. Pero si echamos un vistazo al programa, vemos que las posibilidades de agarrar o abordar el tema son infinitas. Y no se agotan aquí. Y bueno, por lo demás, agradecer también a vosotros, a aquellos que nos siguen en la distancia en streaming, el esfuerzo, la participación, la energía, el cariño también que demostráis hacia nosotros. Y hacia la gente que ha colaborado con el ministerio. Y emplazaros a ver el archivo audiovisual, diferido después. Y la siguiente actividad, que espero que sea el Foro de Cultura y Ruralidad, que es otro espacio más pequeñito, pero al que queremos mucho. Y que está también creciendo. Y nada, será en primera de año que viene, no sabemos dónde. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. 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 Gracias.